En el marco de la socialización del Consejo Nacional de Política Económica Social, COMPES, para las víctimas del conflicto armado, la Gobernación del Valle lideró la solicitud que las gobernaciones le hicieron al Ministerio del Interior de adaptar el COMPES a la nueva ley de víctimas para poder darles una mejor atención y respuesta efectiva. Hemos visto la necesidad de que se ajuste el COMPES para víctimas del conflicto armado, dado que ya hay una nueva ley de víctimas. Entonces estamos mirando todo el tema de protección, todo el tema de apoyo y reparación integral víctimas del conflicto armado, todo el tema de memoria histórica y que esa ley de víctimas cumpla el propósito por el cual se creó. Después de 10 años hay que ajustarla, hay que revisarla. El funcionario señaló que darle respuesta a las víctimas en los territorios es el principal beneficio de la construcción colectiva que se hace desde el COMPES. Nosotros hacemos la articulación con el Gobierno Nacional, hacemos la articulación con la unidad de víctimas y colocar de nuestro plan de desarrollo todos los recursos para que sea necesario aplicar esa ley y llegarle a las víctimas del conflicto armado. Estamos haciendo un proyecto grande que tiene que ver con regalías para lograr que efectivamente se rearticulen recursos del Gobierno Nacional a las víctimas del conflicto armado. La solicitud busca el trabajo común para identificar temas en todas las entidades territoriales con el fin de hacer los ajustes necesarios en el corto y mediano plazo.